...visita, podamos nosotros ser una ayuda para cada uno, ¿no? Y agradecemos a Dios por este momento que podemos venir para bautizar a nuestra humana. Y, pues, uno ve, ¿no? A veces, como es que cuando la Palabra de Dios, cuando yo mismo trabaja, ¿no? Pues la persona está dispuesta a romper cualquier idea religiosa que esté en uno, ¿no? Y a dar pasos en pos de la Palabra de Dios. Y a veces vemos gente que, pues, uno por más que hace tanta ayuda no funciona, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es una obra sobrenatural. Es Dios visitando a cada ser humano en la Tierra. Y es que vamos a orar para agradecer a Dios por este momento. Señor Jesucristo, agradecemos la oportunidad que hoy tenemos de poder, Señor, venir a Ti para darte gracias por Tu Palabra, por este tiempo. Señor Jesucristo, el esfuerzo y el trabajo de muchos hermanos y todas las bendiciones que cada uno recibe, Señor. A eso sumas la atmósfera especial, Señor, del compañerismo. Y también ver eventos que están tomando lugar en corazones de creyentes determinados a tomar las verdades de Tu Palabra para actuar en obediencia, Señor, a ellas en esta tierra, en este tiempo. Eso es grandes bendiciones porque si alguien puede tomar una escritura y aplicarla a su vida, seguro que nosotros también podemos seguir tomando escrituras para llevarlas a nuestro corazón, para operar en ellas, Señor. Señor, gracias porque ciertamente tenemos gran expectativa en que cada uno de aquellos a los cuales Tú les visitas, Señor, su meta y su objetivo será que Tu Palabra, Señor, sea vindicada, sea puesta en acción en sus propias vidas, Señor. Y eso simplemente es lo que Tú recibes porque no es persuasión, es que cada creyente responda correctamente a la obra que Tú haces de enseñar, ilustrar, traer entendimiento de Tu Palabra, gente tomando su propia decisión. Por lo tanto, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, Señor, con gran expectativa llevaremos a cabo este acto de fe que va a bautizar en tu nombre de nuestra humanidad, carmínez, amén. Dios lo bendiga, Padre. Amén. 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 Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder venir de Ti, ahora, Mi Santa María del Señor. Nos has permitido ver, Señor, cómo es que Tu Palabra ha empezado a abrirse el paso en la vida de nuestra hermana. Tenemos expectativa en que la buena obra que has empezado con ella La perfección es Señor Y ves adelante Y en su corazón se establezca una determinación De querer Señor ver tu obra, tu plan Realizado de una manera completa Señor Por lo tanto como Eliseo Que en su corazón nuestra manera continúe en voz de ti Señor Y cada una de las fases de este proceso Hacia la vida eterna Hacia el mundo de tu espíritu Señor Gracias por ello En el nombre de Jesucristo Tomaremos Señor Es el privilegio que nos concedes De participar en este acto de fe Y de adotar a nuestra mano en tu nombre Señor Jesucristo Amén 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 Yo lo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo Señor Jesús Hemos hecho nuestra parte Dios Todopoderoso Conforme a tu palabra Ahora Señor Jesús Que la promesa de tu palabra continúe hacia adelante la vida de nuestra hermana Señor Y que esa hambre y esa sed y esa determinación en su corazón Y que tú continúes Señor Y que tú continúes Señor indicando Cada verdad de tu palabra en su vida Hasta el punto de que tú lo llenes con tu Espíritu Santo Señor Esa es tu promesa Esa es tu plaga Eso es lo que te he escrito en tu palabra Por lo tanto Señor Jesús Ahora queremos Recomendar a tu mano A tu guiarse A tu liderazgo La vida de nuestra hermana Carmen Señor Y su belleza Llénala de tu gracia Tu presencia De tu Espíritu Guiándole en cada escritura Señor Hasta que la hagas Un vaso de honra en tu mano En servicio Señor Y de gran bendición Y ayuda al resto de tu pueblo En el nombre de Jesucristo Que le damos la vida de nuestra hermana Que le damos la vida de nuestra hermana A ti Señor Para que tu promesa De tu Espíritu en su vida Sea cumplida Señor Gracias En el nombre de Jesucristo Amén 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 no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya, amén, gloria a Dios, amén, amén, por la palabra de Dios venimos entendiendo que Dios es su programa, como dijo Jesús aquí en la tierra, el que oye su palabra y la hace, es un hombre que no hay forma de que sea derrotado, es uno que edifica su casa sobre la roca, entonces vemos que Dios no solamente ha decidido que su vida eterna que Él va a proveer y va a compartir con nosotros, solamente es gente oídora, gente que puede decidir, yo acepto que Jesús está correcto, porque muchos aceptaban y siguen a Jesús en los secretos, que el profeta dice, ellos no califican como la novia de Cristo, es gente que se abre paso ante toda la indiferencia, el menosprecio y la mala fama que se puso sobre Jesús, pero quiere identificarse con Jesús en acciones, por eso buscamos el compañerismo, por eso buscamos el entendimiento de la palabra de Dios para ser creyentes en acción, es ahí donde Jesús dijo en San Juan 15, el que realmente está dispuesto a actuar, Jesús dijo, si es que alguien está dispuesto a llevar fruto, dijo mi padre lo limpiará para que lleve más fruto, entonces la manera de vivir más libres, si, más listos para cualquier acción, es simplemente querer siempre estar en escena, en todo lo que Dios tenga que ver queremos estar ahí, el profeta dice, yo el privilegio que tengo es que cada vez que Dios hace algo me ha tocado estar presente, no, esa es la bendición que tenemos, entonces que cada uno pueda entender de esa manera, entonces Dios moviéndose en un creyente aquí, otro allá, otro allá, no somos títeres, somos soldados de la fe, somos no gente de iglesia, sino gente que entiende, Dios me encontró con su palabra y quiero trabajar para que Dios cumpla su propósito de ser un testigo de Jesucristo, no nos importa disfrutar de una religión, una iglesia, un compañerismo, pero queremos nosotros que Jesucristo sea resaltado y que sea visto como la única opción que tiene cada ser humano, como lo que es el camino, la verdad y la vida, si, entonces de esa manera, pues al ver hermanos que dan un paso, que nuestro corazón decidamos, que ellos nunca encuentren en nosotros una sola razón, ni para detenerse, si, que ellos entiendan y que vivamos tan llenos de deseos fervientes de agradar a Dios, que si a los que quieren ser un poco un flojo, se les dé vergüenza, no, porque usted cuando ve a alguien trabajando y todo, le da medio vergüenza, está no haciendo nada, no es cierto, entonces es lo mismo, que podamos nosotros tener una vida tan activa en las cosas de Dios, que la gente no tenga razón de decir, no se puede, o no hay nada que hacer, nos daremos cuenta que si trabajamos por el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas, Dios va a proveernos lo que necesitemos, el compañerismo que necesitemos, los recursos que necesitemos, la atmósfera, el tiempo, todo lo que necesitemos, estar ahí, para gente que está dispuesto, no solo ser un oídor, sino un hacedor, la palabra de Dios, de que, al ver a nuestros hermanos que nosotros también nos animemos diciendo, más voy a trabajar Señor, para quitar cualquier obstáculo del camino, cualquiera que quiera avanzar, no podemos obligar a nadie, pero si alguien quiere avanzar, déjame ser una ayuda para eso, amén, vamos a orar, Señor Jesús, gracias por este momento especial, de poder venir Señor ante ti, y por tu palabra Señor mirar como debe hacerse las cosas, y encontrar luego en corazones de creyentes, la decisión de tomar tu palabra y caminar en ello, y ser obedientes a ello, que esa decisión continúe en cada corazón, porque obediencia total, da derecho al mundo, de tu espíritu, al mundo del sello de Dios, al mundo de voz de arcángel, entonces Señor Jesús, que podamos buscar una relación contigo, más allá de la esfera de lo que nuestros sentidos jamás conocen, sino en el mundo del escrito está, y de esa manera entendamos lo que realmente es conveniente para nosotros, ser fieles y obedientes a Cristo, querer venir a ti para conocer las cosas, pero no solamente para guardarlo, sino para entrar en acción, para no manchar Señor, la fe de ningún creyente, sino proteger, ser soldados, defensores de esa fe, buscando Señor, deshacernos de todas las necesidades y pensamientos, y mostrarle a la gente lo que tú dices, y lo que tú eres, por lo tanto, fortalece esa forma de enfoque, Señor, que estaba en Pablo, o en la mano blanca, que él buscaba Señor, que la gente mire a ti y valore tu palabra, no valoró ni siquiera su vida, ni el lugar donde él estaba, ni Jeffersonville, pero tu palabra Señor, que esas cosas se hayan llenas en cada corazón, y de esa manera cada uno estemos Señor, valorando lo que tú juzgarás en el tiempo del fin, el interés, la lucha, el trabajo, o la indiferencia hacia el alma de los seres humanos, que podamos entender Señor, en este mundo no hay gente que le importe el alma, ni ningún ser humano, hemos caído a la edad más ciega y oscura, y más maligna de todas, pero en medio de todo eso tú has enviado la luz eterna de tu palabra, por la cual podemos entender, para tener acciones, conforme Señor, tú sabes que deben ser nuestras acciones, gracias por ello, visualizamos entonces creyentes en acción, en lo que tu propósito y tu buena voluntad es para con el ser humano, Señor, llevarlos por el proceso hacia vida eterna, para compartir lo que tú tienes, vida eterna, con muchos seres humanos Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por la oportunidad que hoy tenemos de ver gente tomando tu palabra y aplicándolo en sus vidas, confesamos ante ti Señor, que seguiremos viendo gente, porque así te he escrito, valientes para seguir aplicando más escrituras en su vida, gente decidida a luchar contra la realización parcial, gente con una visión decidida, quiero llegar allá, a la piedra de Corona, y no voy a detenerme, buscando recursos para eso, por lo tanto, gracias Señor por todo ello, en el nombre de Jesucristo, Amén. Dios lo bendiga amados hermanos. Amén. 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 Es la novia que a la neta llegará, es la novia palabra, venida por mi ser. Y es parte de esta novia soy también, venceré, venceré, a la meta llegaré, este uno en un millón yo seré. Mientras tanto te miareé, con la espada del rey, y yo creo que por mi solo reinaré. Todas las vuestras marinas han salido contra la novia de Cristo y la quieren destruir, pero la novia tomando la palabra de Dios, al herente de Satanás arruinará. Todas las vuestras marinas han salido contra la novia de Cristo y la quieren destruir, pero la novia tomando la palabra de Dios, al herente de Satanás arruinará. Todas las vuestras marinas han salido contra la novia de Cristo y la quieren destruir, pero la novia tomando la novia de Dios, al herente de Satanás arruinará. Todas las vuestras marinas han salido contra la novia de Cristo y la quieren destruir, pero la novia tomando la novia de Cristo y la quieren destruir, pero la novia tomando la novia de Cristo y la quieren destruir.